Eurocontrol presenta Boarding Pass. Clima, huelgas, problemas técnicos, escasa capacidad en los aeropuertos, en el aire, las causas de los retrasos son diversas y las consecuencias nos afectan a todos. El año pasado el 9,8% de los vuelos a través de Europa tuvo al menos media hora de retraso, a pesar de los múltiples esfuerzos en todo el sector para evitarlo. Thomas Cook Airlines asegura que el año pasado los retrasos duraron un promedio de tan solo 17,6 minutos, pero siempre hay margen para mejorar, dice uno de sus pilotos. Vemos un aumento en los retrasos en los aeropuertos que están operando a su capacidad máxima. Un desajuste, aunque sea mínimo, en un aeropuerto tiene un efecto de cascada en un montón de aerolíneas, no solo en la nuestra. Las aeronaves se examinan a conciencia para evitar cualquier retraso relacionado con problemas técnicos, pero hay retrasos que no están en manos de las compañías aéreas, con lo cual tienen que colaborar entre sí. Los retrasos siempre van a existir. La clave es cómo los gestionamos. Tenemos un contacto directo en Eurocontrol. Podemos hablar con ellos si va a haber mucho retraso y ver qué podemos hacer. Normalmente lo que hacemos es intercambiar los horarios previstos de aterrizaje entre compañías del mismo grupo o de otro, con lo cual no perdemos capacidad en la red. El gestor del tráfico aéreo, Eurocontrol, colabora con los controladores aéreos de los países europeos para minimizar los retrasos en los vuelos. Es un desafío diario. Esta animación muestra en rojo la distribución de los vuelos retrasados en un día dado. Las líneas aéreas trabajan en estrecha colaboración con nosotros. Tenemos más de 2.000 conexiones con todas las diferentes aerolíneas y aeropuertos que operan en Europa. Si tienen un ligero problema en el embarque de un vuelo, pueden solicitar una extensión de su horario de salida. Nuestro papel es ayudarlas a cumplir con sus horarios y a transportar de forma segura a los pasajeros en el tiempo previsto. En caso de retrasos, Eurocontrol también trabaja para que el transporte aéreo impacte lo menos posible en el medio ambiente, encontrando las rutas más rápidas y más ecológicas. El cliente quiere ir de vacaciones o vuelve de ellas, o quizás está realizando una ruta programada. En cualquier caso, hay que ofrecerle un servicio de calidad para asegurarse de que quiera volver a volar con nosotros. Una calidad que, según el sector aéreo, hay que mantener también en cuestiones de seguridad, impacto ambiental y rentabilidad, sin perder de vista la importancia de llegar a tiempo. Eurocontrol te ha presentado Boarding Pass.